A pesar de que todos los venezolanos sepamos que Tibisay Lucena es tan o más corrupta que todos los que tienen el poder en el gobierno, un resultado contundente va a ser difícil de disfrazar. Así que salgan a votar. Yo entiendo a los jóvenes que están en desacuerdo, a los jóvenes de la resistencia y que dicen que mataron a tantos jóvenes. Ok, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Poner como carne de cañón a cientos de jóvenes más? Tenemos esta opción, vamos a utilizarla. Vamos a salir a votar, jóvenes empleados públicos. No se dejen sobornar por un aguinaldo adelantado que igual les pertenece. No se dejen amedrentar con la obligación de ir a votar con el carnet de la patria, ni tampoco se dejen intimidar con ese uno por diez. Utilízalo en contra de este gobierno que lo que ha sembrado es desgracia en nuestro país. Sal a votar por Venezuela. Sal a votar por Venezuela. Sal a votar por Venezuela. Gracias.